Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hacer un pequeño resumen ya sea del capítulo 4 del evento del camino a la sexta estrella tanto para las personas que se están recorporando a Maple como las personas que ya van con su progreso ustedes primero que nada vamos a explicar sobre las misiones y de qué se trata ustedes verán si ustedes hacen ciertos desafíos y no, así que vamos allá recuerden que para habilitarlo apretan el icono de la estrella y donde está el emblema de la estrella del sexto camino ustedes abren y les va a salir la plataforma del capítulo 4 ustedes pueden ver acá la fecha que es desde el 20 de septiembre hasta el 10 de octubre vamos en el capítulo 4, siempre ustedes pueden regresar a los demás capítulos y ver si les interesa otro a ver recuperar recuerden que ustedes si se han perdido algún capítulo siempre pueden apretar Make Up en el capítulo correspondiente por un definido costo Maple Point pueden recuperar ese desafío pero es bastante caro y es dinero real o con un encambio de mesos así que ustedes verán lo otro, acá en el Daily es la misión diaria que nosotros tenemos ustedes al momento de darle click al signo de interrogación se les va a revelar la misión oculta entre estas están hacer Monster Park, recolectar 100 fragmentos, estar en una silla y dependiendo de esto ustedes van a tener que recordar que si les pide ir a hablar con el NPC del recolector ustedes le dan doble click y van a poder entregarle el emblema y la misión ya completada ustedes recuerden siempre que pueden elegir la misión o pueden cambiarlas con el botón amarillo después de esto ustedes van a conseguir la caja que ustedes pueden elegir entre tener un ticket de experiencia por 30 minutos, un nodo stone, Arcane Symbol que serían por 3 ustedes pueden elegir y adicional un regalo que es un proporcional de experiencia para personajes de nivel 200 en adelante que ustedes van a poder elegir ya sea en su secundario o en su principal siempre recordar que es mejor usarlo en personajes de nivel 200 que te sube un proporcional más elevado para que ustedes puedan subir ya sea su legión lo que ustedes tienen acá abajo son las misiones de desafío siempre son 10 y ustedes van a poder elegir las mejores 5 o de lo contrario lo pueden hacer todos pero siempre recordar que ustedes para sacar los premios del capítulo tienen que hacer mínimo 10 misiones diarias y 5 de desafío así que vamos allá a explicar cada una de las misiones como pueden ver la primera que me sale a mi que se ha estado haciendo es Monster Collection es decir que aquí tenemos que acumular el tiempo de exploración de Monster Collection donde es y como se hace ustedes recuerden que acá tienen menú Monster Collection y les va a salir acá tal como les dice el nombre tienen la colección de monstruos ustedes para adquirir alguno de estos monstruos tienen que matar un determinado tiempo en un mapa en específico donde sale cada uno de ellos y van a poder desbloquear ese monstruo recordar que hay días que tenemos potenciados como algunos días domingo ustedes tienen que revisar en el parche que te puede salir que hay un porcentaje extra de tener monstruos de igual forma recordar que para tener estos monstruos también corresponde a tener personajes de ese mismo nivel que salen en ese mapa o si no te va a costar también un mayor tiempo poder tenerlo ¿a qué se debe esto? porque si ustedes pueden ver tienen una estrella entre mayor cantidad de estrellas es mayor la dificultad que ustedes tienen para tener este monstruo agregado ¿por qué? porque si ustedes pueden ver hay algunos monstruos que te dicen en específico un nombre adicional que eso lo voy a hacer en otros videos que vendrían siendo ya sea shadow como este vendría a ser utso cuando son los monstruos un poquito más grandes que te salen los monstruos champion y te salen un efecto correspondiente de acuerdo a ese efecto correspondiente te puede ser lento, te puede ser cegar te pueden venerar entre otros por eso se hace una diferencia así que dependiendo de tu cantidad de monstruos ustedes van a poder apretar acá en exploración y van a poder tener su set correspondiente siempre y cuando recordar que dependiendo de la dificultad de los monstruos ustedes pueden tener una hora, tres horas, seis horas, hasta 24 horas recordar que los de 24 horas la mayoría de las veces son monstruos que tienen la cajita negra al tener esta cajita negra ya son monstruos de 24 horas para que los que no sepan eso es los que te dan 24 horas y cuando ustedes apretan exploración los monstruos quedan explorando siempre ustedes van a ver a la barra a la derecha y van a ver la cantidad de monstruos que necesitan para desbloquear en mi caso con 600 más puedo desbloquear otro para que hagan otra exploración así podría tener 5 entonces como te dice que la misión tiene que ser 600 ustedes van viendo cuánto se demorarán si tienen tanto espacios de 24, espacios de 6, etc. lo pueden dejar haciendo ahí va dependiendo de ustedes la cantidad de monstruos y la cantidad de horas que pueden hacer lo dejo para que saquen el cálculo la siguiente Harvest Mined es decir vamos a tener que hacer la mina o la hierba y aquí te dice dónde podemos hacerlo en novice, intermedio, advanced, expert dónde podemos sacar eso en cualquier ciudad ustedes pueden apretar quick move apretan ardemil apretan yes y hablan si son nuevos hablan con este personaje de acá ustedes apretan next, next, next y apretan la misión luego de eso ustedes van a hablar con coal y con saffron entonces ustedes quieren apretar aprender minería y aprender de la hierba entonces ustedes van a tener acá al darse doble click su icono tanto de minero y como de hierba dependiendo de su nivel ustedes van a entrar acá y acá tienen novicio, intermedio, advanced, expert entonces ustedes apretan obviamente dependiendo de su nivel apretan ahí una vez que ustedes apretan acá con la tecla NPC ustedes empiezan a apretar aquí les va a salir una flecha ustedes hacen las flechas y les va a salir una vez que ustedes hacen eso van a ver ir acumulando tan solo por minar o sacar hierba y ahí depende de ustedes son 100 veces entonces aquí van a estar ustedes un determinado tiempo una vez que funcione claro a veces no les va a tomar ustedes hacen de nuevo apretan las flechas y listo ves, ahí te va marcando dos yo hago esta con la otra hierba tres y así sucesivamente y así lo van a ir haciendo recuerden que ustedes al hacer eso se les va a ir subiendo esta fatiga hasta 200 pero como nos piden 100 vamos a estar ahí un determinado tiempo y le van a ir sacando entonces nosotros nos van a dar estas tickets que son para subir nuestra profesión ya sea un nivel obviamente el nivel máximo ustedes saben que es 10 para que ustedes puedan subirlo más rápido y la de acá son 5 misterios monster bloom que no lo había explicado que usted le dan doble click y te da cualquier monstruo al azar de tu monster collection que ustedes no lo han hecho eso sería lo de la minera y lo de la hierba el siguiente desafío es crear transformaciones de monstruos en alquimia entonces vamos a revisar las posiciones de transformación cabe señalar algo muy importante que obviamente las personas que abren su ventana de alquimia les va a salir las posiciones que ellos tienen al acceso es decir en nivel menor ustedes van a tener mayor chance de crear más posiciones sin restricción de tiempo pero la gran mayoría va a elegir la cantidad de polvos que ustedes tengan es decir si tú tienes más polvos azules obviamente vas a hacer esa posición y como conseguimos los magic powder para que ustedes sepan esto es un subproducto mediante la refinación de minerales que quiere decir esto que nosotros por utilizar la herramienta del minero ya sea los steel para procesarlos en un mineral más grande tenemos un 10% a que nos salga una bolsita de estos polvos así sucesivamente les dejo la lista acá para que ustedes puedan ver si es que tienen estos minerales tanto los servidores reboot como los servidores normal así no están medios perdidos de que hoy como los consigo que se hace así que les dejo este dato para pociones tenemos diferentes niveles recuerden ser alquimistas todo va a depender de los polvos que ustedes tengan acá por ejemplo tenemos de estos de los caracoles te piden polvos azules tenemos acá los murumum polvos azules green much room polvos azules y así dependiendo a ver si vamos avanzando un poco más polvos cafés van avanzando verdes te piden de las semillas yo creo que va a depender de lo que ustedes tengan y los materiales que ustedes poseen mira hasta los dinosaurios todo lo que ustedes necesitan es tener el material que es el monstruo en este caso esto siempre te los vende el tipo de ardemil que te va a vender los diferentes tipos de botellas y lo último es los polvos de acá entonces todo va a depender de la cantidad de ustedes lo que necesiten porque las demás estas se ocupan con recetas entonces ustedes tienen que ver lo que usted más les facilite luego de esto te van a dar pociones que te restaura la fatiga así que todo va a depender de lo que ustedes quieran el siguiente es conseguir estampas de toda la maple guía del nivel 30 a 249 recordar que la guía maple si bien ustedes la pueden tener la tecla U tener todas las estampas vendrían siendo del nivel 30 a 249 esto consiste en hacer las mismas misiones es decir las quests que corresponde e incluso estar matando los monstruos en este mapa generalmente a ustedes les va a salir la cantidad de monstruos que ustedes necesitan que en este caso serían por ejemplo 250 monstruos matar esto y a este otro lado serían las misiones así que los que tengan tiempo los que ya han progresado bastante revisar de la 30 hasta la 249 que vendría siendo acá eliminar voces de mapa así que yo les voy a dar diferentes alternativas de matar voces porque si ustedes no lo han visto se los voy a dejar acá entre ellos manon mano significa que este caracol está en este mapa acá que es portal rod forest trail 2 y si ustedes en su servidor no lo pueden encontrar les voy a dar las siguientes ubicaciones de cada uno el mucho ron está acá en esta sección para que ustedes puedan ver el blue mucho ron está acá ven aquí está estompe estompe acá está acá está dale acá en la parte acá snow witch está ven que se encuentra en aquaroad aquí timer que está acá en ludi que está acá en arián del desierto este mapa continuando tenemos clear friendstore chapter esto que viene siendo todo el capítulo de friendstore de que nosotros entramos para los que quieran hacerlo en el mundo de acá y hablan con el win y habilitan la misión y acá son seis tipos de episodios que ustedes al momento van a poder mostrarlos yo les voy a subir los vídeos para las personas que lo quieran hacer sepan y si quieren la recompensa o terminar por lo menos esta misión para que sepan los tiempos etcétera es todo un mundo alternativo continuando con esto también tenemos el siguiente obtener todo el loot de la torre ustedes van maple war aprietan acá y se van acá ven esta es la torre la que está aquí todo el loot nosotros como llegamos acá fácilmente te puedes teletransportar acá al barco si tienes en la guía de maple te puedes teletransportar si no la tienes te puedes ir acá y vienes a la parte de acá arriba aprietas dimensión mirror entras acá y vas a donde dice el loot aquí en la torre a la torre de lego una vez acá te vienes a la izquierda pasas los dos mapas que corresponden a la izquierda entras por este portal y una vez que tú estés acá te va a salir la puerta entonces tú vas a ver acá abre las estrellas aprietas donde dice lo de la torre aprietas acá y te van a hacer los diferentes lo que sea de las ratas diferentes acá de las arañas de los conejos etcétera y ustedes los van llenando así sucesivamente y lo bueno que te va saliendo ponte tú las ratas acá etcétera acá ustedes van bajando nomás y recogiendo el loot de cada uno de los monstruos bajan 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 que te va saliendo y recogiendo que te va saliendo Entramos por este, aquí está. Y listo. Entraríamos por ese portal y encontraríamos al rey. Si no lo encuentran en ese mapa se cambian. Ahí está, ven? Ahí se encuentra. Y lo sacan. Entran por el portal de acá. Lo demás todo es bajando. A ver, ¿cuál nos faltaría ahí? Nos faltaría... Explorar los 34. Ah, nos faltaría explorar. Nos faltan explorar dos más. Es decir, tendríamos que bajar. Dos pisos más. Y al llegar al primer piso ya se completaría la misión. Tan solo ir bajando. Y la completan, ven? Estamos listos. La siguiente misión que nos falta. Dice, completar el Nath Quest. Y obtén el Snow Will Explore. La medalla. Ok. Nos vamos al Nath. Vamos en la guía. Apretamos donde está el Nath. Aquí. Y nos vamos de una. Para enseñarles bien la misión del Nath. ¿Qué sería esta? ¿Qué es sacar la medalla? Nosotros, primero que nada, tenemos que hablar con Alcaster. Venir a donde dice la de nivel 77. Apretas Aceptar. Y una vez que ustedes la tienen, ustedes se van a cada quest. Tú le aprietas el cuadradito y él te dice que son cuatro misiones. Tad de Alcaster. El Master Sergeant. Y Recolección. Alcaster Talisman. Son esas cuatro. Entonces, para comenzar y las haciendo, vamos a ir comenzando cada una. Entonces, tenemos la primera que vendría siendo Alcaster Talisman. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer, hablar lo que dice este. Autor Book. Ustedes la aprietan Next, Next. Y aprietan Aceptar. Ahí te va a decir que ustedes van a tener que buscar un libro. Apretan la quest. Y aquí estaría. Alcaster Book. Entonces, después te dice, encuentra a Jade. Entonces, ustedes le dan click a Jade, que está acá. Apretan Next. Y aprietan Aceptar. Luego de esto, ustedes ven acá donde dice Quest. Dice Ice School Field. Entonces, ustedes se vienen acá a la derecha. y donde está este mapa, aquí, le hablan. Apretan Aceptar. Y le sale la quest. De la siguiente. Esta, del Sargento Bravo. Entonces, ustedes hablan con el Sargento Bravo. que lo encuentran aquí, que lo encuentran aquí. Al mismo acá arriba. Ustedes aprietan OK. Y aprietan Yes. Luego de esto, te dice que tienes que tener Héctor's Tale. Es decir, tienes que conseguir 100 de estas colas de zorro. A ver acá, ves. 100 colas de zorro. Como lo pueden ver acá. Hablan con el Sargento. Y aprietan OK. Apretan Next, Next. Y listo. Aceptan. Y luego les sale, otra vez, una quest habilitada por él. Que te dice que tienes que encontrar 4 mapas. Tenemos un pergamino. Serían 4 en total. Listos. Ahora tenemos los listos y nos tenemos que devolver a donde está el caster. Hablamos con él. El 77. Ves que siempre nos sale ahí con... Con el diálogo morado de la misión. Ahora tenemos que bajar al piso 8. Vamos a la misión. Hablamos con esto. Y justo nos sale el piso 8. Y acá, ustedes vienen acá. Y hablan con la estatua. Apretan Next y apretan Aceptar. Luego de eso, te vuelve de nuevo acá. Y ustedes van a tener acá. Y ustedes van a tener acá el libro. Apretan acá. Y apretan OK. Luego de eso, van a tener que hablar de nuevo con Alcaster. Y en la quest de nivel 77 dice Alcaster y Star Rock. Te apretan Aceptar. Y luego te va a salir acá. Entonces, ustedes lo hacen lo siguiente. Van a este mapa de acá. Y una vez, ustedes por matar al boss. Y ahí nos botó la piedra. Listo. Vamos a buscar ahora la siguiente. Que sería de nuevo irnos al Nat. Y hablamos acá. Continuamos con la misión. Apretan OK. Y listo. Y ahí se les completa la primera. ¿Se dan cuenta? Luego de esto, ustedes en la época. Como dato para los que no sabían. En la época antigua, uno hacía esto. ¿Para qué? Para que quedara a disposición al Caster. Que ustedes lo pudieran hablar. Y te pudiera vender. Acá uno podía conseguir All Water, All Cures. De Magic Rock. Para las invocaciones. Etcétera. Ese es como dato. Por si no lo sabían. Las piedras de invocación. Y aquí uno las compraba en la época antigua. Y las vendía. Ya. Vamos a continuar con la siguiente. Nos vamos acá a la izquierda. Hablamos con este. Apretan ustedes. Next, next, next. Aceptar. Y les va a pedir los siguientes. 50 de estos. De los que te botan estos pingüinos. Entonces ustedes las juntan. Apretan next. Y apretan ok. Y listo. Completaron la segunda. Después de eso. Ustedes pueden buscar acá en el bombillo. Habilitar la quest. De chamo. Que es nivel 77. Usted va a apretar acá. Se van aquí abajito. Apretan acá. Y les sale. Luego de eso. Tú puedes hablar. Es de nivel 65. Sigues la misión. Se te va a completar. Y ustedes apretan ok. Apretan next. El personaje que está acá. Apretas ok. Y apretas ok. Luego te manda a hablar con Robeira. Hablas. Next. Next. Aceptas. Apretas next. Ahí terminas. Apretas la quest. Que te dice. Habla de nuevo con chavos. Bajas de nuevo. Hablas aquí. Apretas next. Y se completó. Ven. Y ahí tienen la tercera. Vamos a ir a donde está. Escador. Y vamos a apretar acá la opción. 78. Y vamos a recoger. Donde nos dice esta. 100 colas. De los lobos. De Héctor. De los negros y los blancos. Recogemos. Y ahí sale el contador. Y serían 100 y 100. Y la apretamos next. 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 Aceptamos. Apretamos acá. Y nos dice que hablemos con Alcaster. Poder. Apretamos ok. Seguimos. Next. Y listo. Apretamos ok. Aceptamos. Ahora en nuestro poder tenemos el Alcaster Talismán. Hablamos con él. Apretamos ok. Y listo. Y eso sería. Completamos las 4 de 4. Tenemos acá Alcaster. Y listo. Tenemos la gran preciada. Medalla. Ven. Aquí está. Y nosotros si revisamos la estrella. Las vamos a tener completada. La siguiente misión sería. Clear. En todos los actos. Y ahí tú le aprietas el signo de interrogación. Y te dice clear en Blackhaven. Y en héroes. Esto es donde lo consigues. Tú primero que nada. Tienes que ir acá. Queen Mood. Y donde dice. Eleve Conferences Pavilion. Ahí tú le das click. Te mueves acá. Y donde tienes que hacer las misiones. Serían los actos acá. Ven. Acto 2. Acto 3. El acto 4. Acto 5. Acto 5. Y acto 6. Esos los tienen que tener completado. Y además. Tienen que tener completado el de acá. El acto 1. El acto 2. El acto 3. Y el acto 4. Y por último. Sería la torre de Oz. De hacer 300 pisos. Es decir. Acumulable. Cuando tú entras. Si es que no te deja entrar. Por ejemplo acá. En Quick Moop. Que sale la torre de Oz. Y te dice que tienes que hacer un prerequisito. Aprieta sacar el bombillo. Y buscas el nivel 200. Torre de Oz. Aprietas Next. Aceptas. Next. Y listo. Ahí te va a salir que si tú lo quieres esquipear. Esquipeas. Apretas Skype. Se salta toda la introducción. Toda. Toda. Y ya estás acá. Entonces ustedes. Apretan acá. Y ahí van a poder. Entrar. Obviamente vas a tener que tener. Dos espacios libres. Y aprietas ahí. Apretas Next. Aceptas. Y ya vas a estar ready. Para la torre de Oz. Y todo. Siempre hay videos en YouTube. Que te sale. Cómo pasarte la torre de Oz. Etc. Así que. Nada. Les dejo a ustedes ese trabajo. De qué hacer en la torre de Oz. Apretan Next. 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 Una vez que ustedes están listos. Pueden empezar a entrar. Apretan Next. Y apretan Yes. Y luego de eso. Entran a la torre de Oz. Que ahí les va a salir. Toda la misión. Desde el piso. Tanto. Al otro piso. Así que. Recomiendo que vean. Antes de entrar a esto. Y empiecen a matar como locos. Que se vean un video. Que se vean un video. Y estén preparados. Porque no es llegar y matar. Cada uno. Cada piso tiene su complejidad. Así que. Antes de eso. Averigüen. Eso sería todo. Espero que le agraden. Que la pasen. Yo voy a estar subiendo. Igual video. Adicional extra. Como lo de. Los que quieren ver. De la academia. De los voces. Entre otros. Así que les deseo. Todo lo mayor de la suerte. Y que lo logren completar. Nos vemos gente. En el próximo video. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.